Tras el fallecimiento de Luis Cambronero, quien estuvo como presidente del Movimiento de Vida Independiente en Pérez Celedón, el Centro Morfo dejó por unos días sus trabajos, pero ya nuevamente están con toda la energía para asumir este 2017. Carlos Barrantes, quien asumió momentáneamente el puesto, dijo que pasaron por una etapa muy difícil. Nosotros en realidad perdimos no solamente a nuestro presidente, sino a un gran amigo, un gran líder. Y también queda mucho por hacer, porque al fin de cuentas los que trabajamos en esta organización no estamos acá permanentemente, ni mucho menos, y no trabajamos para nosotros, sino para toda la población con discapacidad. Entonces, ¿qué nos ha tocado? Nos ha tocado reorganizarnos, nos ha tocado asumir labores que quedaron pendientes. La intención es continuar con todos los proyectos planteados, sobre todo ahora que la Agencia de Cooperación Japonesa amplió la colaboración a la organización por cinco años más. Morfo surgió en el 2012 por medio de un proyecto de Yaika en la región Brunca. La agrupación recibe apoyo económico y logístico para emprender diferentes iniciativas. Esta colaboración concluiría en el 2017, pero ahora será por más tiempo. Seguimos con nuestros proyectos, más bien por suerte y por dicha. La gente se sigue acercando a nosotros, las personas nos siguen buscando, nos proponen proyectos, nosotros tenemos proyectos que proponer a la comunidad también, y seguimos adelante, seguimos tratando de organizar la información y trabajando, porque esta es nuestra misión, por decirlo así. El movimiento tiene que convocar a una asamblea extraordinaria para el nombramiento de la Junta Directiva, lo cual es fundamental para todas las gestiones. De hecho, tenemos que convocar para la asamblea extraordinaria, y bueno, ya sea ratificar las posiciones y elegir las que quedan pendientes, o hacer una votación de nuevo, ¿verdad? Pero yo creo que nos referimos más a una cuestión de ratificación de posiciones para estar de acuerdo a la legalidad, ¿verdad? ¿Para cuántas periodistas se amplían? Estamos planeando tal vez la segunda o tercera semana de este mes, porque nuestros compañeros van fuera del país a apoyar otros proyectos en Colombia, y necesitamos contar con la presencia de ellos para efectuar la votación, ¿verdad? El objetivo de esta agrupación es apoyar a todas las personas con discapacidad de la región brunca, para que puedan desarrollar una vida independiente. ¡Gracias!